A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada Vamos fraguando esta locura, con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo A fuego lento, a fuego viejo, sigue alivando a fuego viejo Sigue alivando nuestra llama, con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, ay, ay amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, carayas que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor por cada fuego lento A fuego lento mi cintura, a fuego lento y con misura Vamos tramando este aburruto, con la danza de los mares y el sabor del poco a poco Sigo el camino del cortejo A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, sigo alivando nuestra llama Tantos días como sueños, tantos sueños que no ha acabado Fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, sigo alivando nuestra llama Me llenas, me enamorada, me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 ay amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, canetas que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa dejando un sentimiento muy fuerte A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, canetas que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando un sentimiento muy fuerte A fuego lento, a fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, canetas que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Van dejando un sentimiento muy fuerte A fuego, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento, 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 a